Buenos días, soy Román Espada, director de JCB Agricultura en Iberia y le queremos presentar en esta cima 2020 las nuevas telescóticas con cabina Command Pro. Como ven ustedes, tiene una cabina completamente integrada, sin ningún arco para tener una mayor visibilidad, un joystick multifuncional en el cual el operario cambia la transmisión, puede bajar y subir la pluma e invertir en la marcha de la máquina. Tenemos enfrente una pantalla multifuncional que con una simple ruleta manejamos todos los mandos de la máquina. Como ven ustedes, aquí tenemos el modelo 53270 con capacidad de carga de 300 kilómetros y una altura máxima de elevación de 7 metros. Esta máquina es el modelo AgriPro que se presentó en la cima anterior, en la cual la transmisión puede ser hidrostática o con convertidor de par. El operario es capaz de manejar la máquina en hidrostático hasta 20 kilómetros por hora y de 20 kilómetros por hora en adelante con convertidor de par. De esta forma, sacamos la mejor funcionalidad de cada una de las dos transmisiones. Concretamente, en esta máquina tenemos un motor JCB de 4,4 litros con 145 caballos de potencia. Una de las ventajas que tiene esta máquina, para destacar, es el ventilador reversible hidráulico por el cual hace que el aire entre y por esta parte de la máquina, salga por esta otra parte para limpiar el sistema de radiadores. Por aquí entraría y por aquí saldría. De esta forma, tenemos el servidor de radiadores limpios. Además, destacar las ventajas de la máquina que tiene en la parte superior una tercera función para poner diferentes implementos como cazos de pelícano o horquillas cortapazas con tapa lateral. Como verán ustedes, una de las ventajas que tiene JCB y que se destaca del resto de las marcas, es el chasis íntegro y uno y uno. Aquí pueden ver una plancha de acero que va desde el principio de la máquina hasta el final. Con eso, lo que conseguimos es que la máquina nunca se contrapese de la parte trasera por pesos adicionales y sea el propio chasis el que haga la compensación en las cargas. Además, indicar que el modelo AgriPro tiene luces de led de carretera y de trabajo de serie. ¡Gracias!